La Unidad de la Autoridad de la Autoridad Municipal Administrativa Minera Seguidamente les voy a explicar en qué consiste Por el momento lo que vamos a hacer es dar los antecedentes del procedimiento que ha seguido el actor productivo minero Dentro del trámite para obtener el contrato administrativo minero Todas las personas que tenemos que intervenir en esta actividad denominada consulta previa Vamos a conocer de manera general sobre la consulta previa Básicamente la consulta previa ha sido constitucionalizada a partir del 2009 Cuando se hace la consulta previa En tema minero la consulta previa se realiza justamente cuando hay un proyecto a futuro De explotación de recursos naturales La constitución más o menos lo establece de esa manera Y cualquier minera es un recurso del Estado Y nuestra ley minera básicamente no puede estar exenta de realizar lo que son las consultas previa Ahora con relación al trámite específicamente hablando El área minera solicitada se denomina Mina Santa Bárbara La empresa que ha solicitado esta área minera se denomina Empresa Unipersonal Juan Sosa La solicitud ha sido iniciada el 28 de septiembre del 2018 Para esta solicitud el señor Juan Sosa, el propietario de la encuesta también acá presente Ha tenido que cumplir una serie de requisitos En que está justamente una matrícula de comercio Que le acredita que está conformada como operador minero Como empresa unipersonal Ha tenido que cumplir también lo que es el número de identificación tributaria O sea, ha hecho prácticamente algunos trámites previos Ante funda empresa Ante lo que es el impuesto nacional De la misma manera, hay otro documento que la ley le exige Y está acá dentro del trámite Se llama Plan de Trabajo e Inversión Esta, una copia se les hizo llegar ¿No es cierto? No sé si les han entregado o les han notificado alguna copia del Plan de Trabajo Al momento, ¿cierto? Al momento, ¿cierto? Les recesionan todos estos documentos Justamente para que ya vayan revisando ¿No es cierto? De todas maneras, este es el momento donde el operador minero nos va a explicar Qué exactamente contiene este plan de trabajo Y básicamente hemos venido a eso A informar El operador minero va a hacer conocer Cuál es la intención Cuál es su proyecto a futuro Para poder realizar la actividad minera Explotará algún recurso mineral específico en esta área Nos dará a conocer seguramente Cuánto de personal Cuánto de De qué forma Qué tipo de explotación va a realizar Cualquier herramienta va a emplear Qué maquinaria va a emplear Qué actividades va a realizar Tal vez va a realizar apertura de camino O tal vez ya está sobre el camino El lugar específico, ¿no es cierto? Entonces se trata básicamente de eso la consulta plena De informar ¿No? Si se dan cuenta Compañeros, bueno, comunarios de UNI Desde el 2018 prácticamente ha pasado bastante tiempo Este año ya es tercer año Y sigue todavía el trámite de esta solicitud No ha concluido Y Esta actividad de consulta plena justamente Es uno de los De los momentos más importantes Porque justamente la comunidad O el área minera Donde están sobrepuestas las comunidades Nosotros tenemos que venir Y hacer conocer Que existe una solicitud de contacto ¿No? En algunas ocasiones El operador minero cuando quiere Digamos Que su trámite Prospere Avance de manera más rápida Muchas veces se adelanta ¿No? Se adelanta Y va a hacer conocer A presentarse anticipadamente Antes que vengan nosotros Entonces Cuando ya venimos a este tipo de actividades Prácticamente muchas veces La comunidad Por lo menos ya sabe Que ya hay un trámite Muchas veces Ya les hace conocer Más o menos En donde se encuentra la comunidad ¿No? Sin embargo Esto ya es una situación ya formal Por eso estamos presentes Nosotros acá A la CAS Está el órgano electoral Y están ustedes Como sujetos de consulta Y el operador minero ¿No? Lastimosamente No Por el tema De la De la enfermedad Del COVID Muchas situaciones Se han ido deshazando Que la función pública De la misma manera Ha tenido que suspender Por un buen tiempo Estos trámites ¿No? Y de la misma manera Ha habido también Deshazando Porque hace poco En este mes Hemos tenido también Elecciones ¿No es cierto? A nivel nacional Hemos tenido elecciones Subnacionales Entonces Ya estaba programada Anteriormente Para una fecha anterior Sin embargo Hemos esperado todavía Pase todavía Algunas restricciones Que tenemos Especialmente Con el órgano electoral ¿No es cierto? Entonces Se ha tenido que Responder justamente A esta fecha Entonces Teniendo ya Conocimiento De los antecedentes Señores de autoridad Y también Haciendo una explicación Una reflexión Acerca de la normativa Que contempla La consulta previa Vamos a recomendar A don Juan Susa Quien se encuentra Acá presente Como operador minero Que pueda explicar Su plan de trabajo Entiendo que lo va a hacer A través de la colaboración De un ingeniero Y también Con ayuda De una trayectora De imagen Para mayor Concepción Entonces Vamos a solicitar A don Juan Que nos pueda Explicar Su plan de trabajo Primeramente Usted se va a presentar Don Juan Entiendo que es Ya lo ha manifestado En la anterior consulta Que es del sector Pero por efectos De formalidad Y de cumplir También lo que a nosotros Nos mandan Nuestros reglamentos Usted se va a presentar A la comunidad Y nos va a hacer conocer Prácticamente Sobre su construcción De su empresa Y posteriormente Eso va a continuar Su técnico Para que pueda desarrollar La exposición Del plan de trabajo Una vez que concluya La exposición La explicación Del plan de trabajo Todos vamos a Hacer preguntas Incluso nosotros También Si nos queda la duda También nos vamos a hacer Las preguntas Ustedes Y las autoridades De la misma manera Tienen esa posibilidad Deben Hacer Deben Hacer Deben hacer Las preguntas Correspondientes ¿No? Posteriormente El tema De los beneficios ¿No? Vamos a Vamos a pedirle Siempre a don Juan Que punto dice ¿Qué beneficios Va a tener Este proyecto Dinero Aquí a la comunidad ¿Ya? Entonces Bajo ese lineamiento Y esa educación Tiene la palabra Con vos Para que se pueda Servir Por su Por su En el plan de trabajo Bueno En primer lugar Que tengan Muy buenas tardes Nuestros todos Presentes Están de acá También A la licenciada De la corte Y a autoridades De la comunidad Comunarios Todos presentes Tienen que Muy buenas tardes Buenas tardes Este En lo cual Esto Quiero dar Reconocer También aquí A la licenciada De la corte Que En una reunión Ya más anterior Tal vez Falta Muchos Comunarios Pero ya Ellos Han firmado Ya una acta En el que No van a estar Conocidos De trabajo Y cualquier cosa ¿No? Eso Han fijado Estaban de acuerdo Todos los comunarios Que no van a estar Presentes Y Tienen Preguntos De acuerdo Ser La acta Posterior Y en lo cual Señores comunarios Esto Tengo informales De La petición Es de La petición Mina Santa Vala Está con el nombre ¿No? Más que todo En la comunidad Del molino Y en lo cual Para informarles Pasa Una Cuadrícula A la Cártel De la cuadrícula Más o menos Pasa Un 4% La comida De Umi Y en lo cual Espero informar Tanto acá Y tanto aquí Al aporte Que En esta área No tengo En el lugar Que pasa Umi No tengo Este Porque pasa Solamente El río Un Terreno Sembradío Y Llenando Alguna Corita De aquí De Un De donde Como se Daba La iglesia Por El río De camino Señor Por eso Por ese Secocito Más o menos Estoy llegando Y espero Informar A la comunidad Y a las Autoridades Que Hacamos Que Ahí No tengo Fleta Para poder Realizar El trabajo Y en esa área En ese lugar Si no Vaya Trabajar Si no Son los Comunidades Es muy Centro No hay Reta Solo Es decir Por las Guarejas Que se Pasaron De Surchisas En Conocer La ley Claro Han Dicho Que Tienen Que Sintra Informar Y Tienen Que Saber La comunidad Porque Está Pasando Es Marca La ley Y Es El problema Entonces Por ese motivo Estamos Presentes Y Sería Para Informarles Y También Aquí Para el Ingeniero Estar Presente Jonathan Trata De Informar Más Correcto Para Que De Conocer Cuanto Está Pasando En La Comunidad Y Como Yo Como A Todo Medio No Hay Puedo Trabajar Ahí Porque No Tengo Vaya Es Difícil Tampoco No En La Comunidad Que Pasarlo Más Sería Bueno Ya ¿Puedo Sí Va Lidia Bien Muy Buenas Tardes Señores Autoridad De La Haga Desde Cite Y Señores Gimnas Evidentemente Como Ya Acá El Señor Juan Sosa Estuvo No Se tiene Ningún Interés De Trabajar En El Sector De Hume Pero Por Respeto Y Por Norma Que Estamos Viendo Acá La Comunidad Hay Informarles Que Esta Esquina Esta Esquina La Esquina Sud Suboeste Está Pasando Al Sector De Hume Pero ¿Eso Por Qué? Porque Las Cuadrículas Mineras Están Definidas Y Es un Sistema Que Se Ha Creado Definido Que Ha Ubicado Las Cuadrículas No 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 Podemos Decloser Un Cuadrícula Ni 100 M Ni 50 Y Tampoco La Ley Nos Permite Tomar Media Cuadrícula Tampoco Un No Gracias por ver el video.